Bueno, nos encontramos en Riverdale, en Maryland, esta es la casa de la familia Colbert, Colbert House. Esta casa data del tiempo de independencia, cuando se combatió a los ingleses. De hecho, este fue un regalo, hecho a la hija del señor Colbert, para su boda. Aquí pueden ver los jardines. Se extienden hasta los árboles del fondo. Esta casa está enclavada en el sector de Riverdale, pero realmente es histórica. Absolutamente todas las partes de la casa son originales. Los vitrales, las ventanas, absolutamente todo, la madera, las puertas, todo es original. El techo, por supuesto, no lo es, porque cada cierto tiempo se deteriora y hay que cambiarlo. Sin embargo, han hecho un buen trabajo de mantenimiento en esta casa. Lo han restaurado y lo han mantenido muy bien. Es tesoro nacional. Se dice que la hija del señor Colbert, recién casada, desde la segunda planta podía ver los combates entre los ingleses y las tropas de los Estados Unidos para el tiempo de la independencia. Para esos años, incendiaron la Casa Blanca, bombardearon el fuerte que se encuentra en Baltimore, en la bahía. Y fue para cuando se escribió el poema que finalmente terminó siendo el himno nacional de los Estados Unidos. Ya para los años 30, me parece. Miren qué hermosura de jardín. Increíble. Por supuesto, esta casa era parte de la plantación. Plantación de algodón y de tabaco. De hecho, todo lo que se hizo aquí era exportado hacia Europa. Y por supuesto, todos esos bienes iban para la corona. Podemos ver aquí alguna de la información de la casa. Vamos a ver. Riverdale. Sister Colbert Mansion, 1801-1807. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Wow, take what you need. Bueno, realmente no necesito llevar nada, pero no sé. Bueno, es una situación bastante interesante conocer estos lugares. Son parajes dentro de la capital de los Estados Unidos. Esto es exactamente en Riverdale, a pocos minutos de la Casa Blanca. There is garden, a living tribute to the life of Elizabeth Creighton Cusetti. Parece que esta señora mantuvo esta tradición de los jardines de la mansión. Murió en el 2000. Quiero ver. Bueno. Ahí está la casa. Huele, huele mucho. A flores. Por supuesto, estas flores en verano van a estar bien, bien abiertas. Primavera. Ya pasó. Tuvieron diferentes tipos de plantas. Y esta es la propiedad. Y esta es la propiedad en sí. Este es el tamaño completo de la propiedad. Ok. Por supuesto, Riverdale era mucho más grande. Y muchas hectáreas de tierra fueron vendidas y lotificadas. Solo esto es lo que ha quedado de la mansión. Este árbolito, al igual que este, son centenarios. Son árboles que han durado mucho tiempo. Y los tratan de mantener. Que no se caigan. Tienen esos soportes para mantenerlos. Porque tienen historia. Son árboles. Ese creo que es un oak, me parece. O algo así. No creo que sea cherry. Pero, aunque la flor parece cherry. La hoja, perdón. Es posible que sea un cherry. Allá sigue la propiedad. Tenemos una familia disfrutando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Wow. Qué bonito el lugar. Con un jardincito así, no me enojaría. Y con una casita así, mucho menos. A ese lugar, a este sector, pueden ver. Se encuentran ya algunas de las casas. Después que lotificaron parte de la propiedad. Como digo, esto eran plantaciones. El tiempo ha cambiado. Ya no hay esclavitud. Y el negocio se murió. Solo ha quedado esta casa. Y su cocina, por supuesto. Esto creo que está a unos siete, ocho minutos de donde yo vivo. Manejando. Solía venir en bicicleta. O ya no. Ya no puedo hacerlo. Razones de salud. Sin embargo, no me podía quedar sin mostrarles esta casita. Ese cañón no era parte de la casa. Pero la sociedad de Riverdale, de la casa, de la mansión, lo puso como decoración. No estoy seguro que sea cañón original. No estoy seguro. Pero se ve bien. Se ve bonito. Con la casa. ¿Qué tal? Solo para salir de las dudas. Vamos a subir. Y les voy a mostrar los ventanales. Los pisos son originales. Marmoleados. Y como pueden ver, las ventanas son un vidrio irregular. No es totalmente plano. Son las ventanas originales. Wow. No son planos. Tienen deformaciones. Y es que la industria del vidrio ha cambiado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De hecho, esta es la parte principal de la casa. La entrada principal. Y este era un cerro. Y este era un cerro. Y bueno, ahora hay un cerco. Hay un fence. Totalmente cerrado. Pero en su tiempo. Pero en su tiempo, así era la vista que tenía el propietario de la casa. El interior. No hay mucha luz. No hay mucha luz. Pero ahí la tiene. Ok. Por acá. Tenemos eso. Ahí está la parte trasera de la casa. y este es como el foyer ok de entrada para terminar el video nos vamos a ir a la parte del south wind parte sur del ala sur de la casa miren esas flores bien grandes a saber que serán pero si están grandes wow que tipo de flores a saber pero que les parece esto interesante no y el garage a este lado de la casa guardaban los carruajes por supuesto los caballos tenían su lugar pero no aquí en la casa aquí está el portón del garage que se queden ahí y esta es otra rampa de entrada para cosas de utilería y trabajos diferentes yo he entrado a la casa en otras oportunidades y se pueden ver muchas habitaciones con sus cosas originales decoración original una vista al salón desde acá es un salón tipo ballroom con su lámpara chendo el guía ahí arriba y bueno aún cuando estamos en pandemia y esto está cerrado creo que valió la pena haber venido Riverdale Mansion en Riverdale Maryland espero les haya gustado tremendo pero tremendo jardín frontal esta es la entrada de los carruajes de un lado y sale por la entrada principal al otro lado pero como digo esta es la parte trasera la parte frontal es lo último que les mostré les voy a mostrar para terminar un último segmento de información donde se muestra aquí lo que sucedió durante la parte histórica de la casa ahí la tienen al fondo y aquí pueden ver en 1812 cuando fueron las grandes batallas independencistas aquí pueden ver a las tropas inglesas ok y downtown del sector de Riverdale nos encontramos por esta zona de por acá y eso que ven ahí es la parte que les mostré anteriormente donde habían unos niños jugando con sus papás y la información pertinente como ustedes saben la guerra de 1812 marcó la independencia de los Estados Unidos cuando los británicos fueron vencidos en batalla naval en la ciudad de Baltimore que está a 25 minutos de aquí bueno espero les haya gustado lo que absolutamente 호 bien que